Buenas, soy Emilio García, escritorio y periodista, y vivo en un pequeño pueblo de estos de León, la España vaciada. Tenemos médico algunos días a la semana, algunas horas, en lo que llaman consultorio, que es una habitación azul, y cuando marcha el médico y la enfermera atender una urgencia, pues se queda la habitación azul vacía. Esto es lo que llaman progreso, no sé, plural, o no sé qué quieren, no sé cómo lo llaman los políticos. Pero hoy nos venía a hablar de eso, sí, nos venía a hablar de que el otro día recibí, pues los recibos de diputación me llegó el de, me cobran por alcantarillado, aquí en este pueblo, que tiran toda la mierda al río, pues no sé qué alcantarillado, pero bueno, la diputación me cobra un concepto que se llama alcantarillado, otro basura, es que por cierto, reciclo y separo. Los getanos te daban antes por papel y cartón, por separar en cualquier sitio. Bueno, los de diputación no, los de diputación en vez de darte porque recicles el vidrio y el papel, te cobran aparte. Pero bueno, hoy nos venía a hablar de esto, bueno, sí, en parte sí, os venía a hablar de no sé a dónde irán todos estos impuestos que nos cobra la diputación, porque os voy a enseñar cómo tenemos la carretera. Bueno, y esta es la ley 110, por si alguien quiere saber cuál es la carretera. Pero están así en la provincia de León y en la de Zamora, y bueno, hay muchas diputaciones provinciales en Castilla y León, he visto que tenían las carreteras hechas unas con agujeritos, reparcheos, y luego, oye, para gastos de representación seguro que les queda dinero. Y para que se empleen mis impuestos, pues me imagino que una de las cosas debe ser para cambiar las señales de tráfico. Como veis, la de 70 la han renovado, pero la de arriba, la de cruce, no es que no tenga, haya cambiado la señalización ahora, ni esté indicando eso para hacerlo. Es una teoría de tener que tener un triángulo rojo, que está desgastado y comido por el sol, pero no les llega el presupuesto que le vamos a hacer. Bueno, pues ahí adelante tenemos dos señales de tráfico al pueblo, de 50, limitación de velocidad, y como veis, no es que funcione mal el contraste de la cámara, no, es que esa está desgastado y comida por el sol. Esa de 50, pues se ve que está bien, rojo, blanco, rojo, blanco. ¿Qué? Bueno, esto son grietas, ni tan mal, que la han parchao un poco, ¿eh? No, no os voy a hablar del estado de algunas carreteras, porque esto es escabroso, escandaloso, etc. No sé a dónde van nuestros impuestos, para gastos de representación sí hay, para carreteras no. No sé. No sé. Lo que es. 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 bueno, las calles están peor pero eso ya es cosa del pueblo no es voy a enseñaros una señal de stop que luego pasa que no la ven algunos está tapada aquí hubo un accidente hace unos años ¿por qué? porque seguramente alguien no ve la señal porque está llena de grafitis bueno, estos son grietas ni tan mal que la han parchao un poco pues esta es la entrada a mi pueblo está bastante bien como veis es un sitio bonito en la carretera nos la arreglaron hace unos años aunque tiene algunos blandones, socaones o como lo querían llamar que los han tapado así con cuatro gravillas con un poco de brea pues esto bueno, esto pasa en la LED 110 pero también en la SA 110 he visto pues señales hay una señal de que informa de que hay una gasolinera de Santibáñez de vidriales cuando la gasolinera ya se derrumbó hace tiempo pero os he traído hasta aquí porque os quería enseñar ya la mayor aberración de esto es cambiar una señal por otra nos ponen en vez de la grande una pequeñita y encima hacen este plan chapucero tapando una señal a la otra bueno y los de las pegatinas pues son los mismos que de los grafitis en la de la otra calle bueno, y esta es la LED 110 por si alguien quiere saber cuál es la la carretera pero están así en la provincia de León y en la de Zamora y bueno hay muchas diputaciones provinciales en Castilla y León he visto que tenían las carreteras hechas unas con agujeritos reparcheos y luego oye, para gastos de representación seguro que les queda dinero bueno, pues si alguien duda que esto es la LED 110 lo pone aquí la señal esta dicen los vecinos que esto es culpa de los camiones que han traído cargados de troncos de la Sierra de la Culebra que se quemó el año pasado que han hundido la carretera así la tenemos hecha una mierda o bueno hecha unos torres no vamos a emplear tacos que luego me sancionan en YouTube está asfaltado hace 10 años y está peor que lo que vio mi padre que tenía 40 años sin asfaltar 40 años sin asfaltar me imagino que no estarán ellos 40 años sin cobrar el sueldo en diputación si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias y si te ha gustado este vídeo Gracias por ver el video.